En esta ocasión les voy a enseñar que podemos hacer con los cables de nuestros audífonos rotos a veces se rompen, a este le pasó un accidente, alguien lo pisó y pues miren como quedó entonces les voy a enseñar que pueden hacer con los audífonos rotos y básicamente con los cables, primero vamos a romper o terminar de cortar los cables vamos a salvar lo más que podamos del cable, aquí también tengo uno blanco y les voy a mostrar como podemos trenzarlos para hacer ya sea una decoración, una pulsera lo que ustedes deseen hacer con este objeto que vamos a hacer entonces lo más complicado siempre es el inicio, siempre es el inicio yo me voy a ayudar de un palillo o un molde a dientes sin embargo ustedes pueden utilizar un arillo como por ejemplo el de un llavero o algo así les puede ser también útil y fíjense bien en la parte trasera o en la parte que está rodeando el palillo se hace como una tacha, voy a hacer como una cruz donde voy a poner un cable encima de otro y luego voy a empezar a trenzarlo del otro lado voy a hacer como dos ojales o dos arillos y por los arillos voy a pasar el cable fíjense bien como lo estoy haciendo de hecho voy a ponerles en el video o a lo largo del video varias oportunidades en que estoy trenzando los cables es la parte más complicada siempre al inicio pero una vez que ya hicieron la primera costura o el primer trenzado no son tres la primera parte, la base de la estructura una vez que ya tenemos la base de la estructura ya es más fácil hacer los siguientes fíjate bien cuando son realmente cuatro cabos se pone uno y luego el otro bueno, se ponen dos del mismo color en este caso estoy utilizando blanco y negro para que puedan ver cuál es la diferencia o en qué momento el negro o el blanco se cruzan y luego vamos a pasar los otros dos cordeles por los huecos que se forman se los voy a poner de manera un poquito más rápida pero es básicamente lo mismo vamos a hacer lo mismo a lo largo de todo el video para hacer una estructura larga insisto, pueden hacer pulseras pueden hacer llaveros pueden hacer lo que ustedes gusten y este trenzado pues les va a durar mucho y no importa que tanto jalen el cordón o el cable como finalmente tienen estructura metálica pues va a aguantar bastante bien el jaleo asegúrense de que quede bien firme su tejido bien bien firme estamos tejiendo como quien dice con los dedos un llavero utilizando los cables de los audífonos entonces vamos a hacerlo una vez más una vez más ahorita que termine esta primera parte espero que ya haya quedado claro como se hace vamos a utilizar vamos a tratar de dejar los cuatro cabos al mismo tiempo para poder dejar nuestro tejido bien tenso bien firme si fíjense bien como se ve por los lados ok y pues ya que vaya terminando les voy a mostrar como como terminamos nuestro nuestro accesorio en este caso bueno lo pueden utilizar para varias cosas pero yo les voy a mostrar después en que voy a utilizar específicamente este blanco con negro bien ok ya casi termino estoy por terminar conforme vayan avanzando siempre se va volviendo más fácil si lo más complicado siempre es el inicio con muchas cosas en la vida verdad lo más complicado a veces es el inicio pero una vez que ya uno agarra el ritmo o la la rutina pues es un poco más sencillo entonces pongan mucha atención cruzamos ambos cables uno sobre otro luego pasamos por en medio un cable o bueno las dos tiras que quedaron separadas bien de nuevo otra vez así ya toma más o menos forma vamos a agarrar las las orillas y vamos a jalar al mismo tiempo se necesita un poco de habilidad probablemente la gente que ya esté arriba de los 30 años sepa hacer esto con más habilidad porque era una pues un hobby o una manera que tenían algunas unas generaciones si más o menos han de tener como algo de 30 años este era como un juego que vendían afuera a las escuelas te vendían trozos de plástico que tenías que ir trenzando y los utilizábamos como accesorios entonces así de esta manera vamos a ir haciendo todo nuestro accesorio si el palillo está todavía en la punta ven ya está bastante grande verdad perfecto y pues si encuentran alguien que recicle cables finalmente no le hemos puesto pegamento ni nada solamente estamos trenzando el cable o tejiendo el cable entonces si ustedes desean después reciclar este este componente electrónico pues adelante pues van y lo dejan en algún en algún lugar donde se encarguen de ello pero finalmente ya le dimos un otro uso a este cable otra versión del mismo cable entonces vamos a llegar al final y les voy a mostrar cómo vamos a terminar nuestra manualidad bien esto a veces pasa a veces nos queda un y cuando vayamos medido bien nuestros cables como siempre este jalamos más de un lado que de otro termina quedando un una parte un poco más grande que otra de acuerdo entonces no se preocupen si si ya llegamos al final entonces vamos a ver vamos a hacer un último por decirlo de alguna manera un último tejido si voy a apenas y lo alcanzo a agarrar ok un último tejido bien ok en este último tejido lo que voy a hacer es voy a asegurarme que si pueda agarrar la parte blanca verdad este voy a meter los cables que me quedaron un poquito más largos de esta manera para que no se deshaga mi trabajo si y por este lado también bien están poniendo tensión ok vamos a jalar todo se va a hacer como un nudo y es justamente lo que quiero que se haga un nudo sobre todo de las partes más grandes bien ahora si jale suficientemente grande como para terminar de romper mis pero está bien porque ya era la última parte listo voy a retirar mi palillo ya quedó cerrado le voy a poner una gotita de pegamento para que no se termine de abrir y ya quedó mi cordón ahorita les muestro que lo voy a utilizar si ustedes tienen más ideas o ideas que quieran compartir por favor síganme en blog de teaje femenino en el facebook en whatsapp si tienen más ideas espero que esta idea les haya gustado mis cables ya rotos de mis audífonos se transformaron en esto esta es una pieza que voy a utilizar más adelante les voy a mostrar cómo en el blog recuerden blog de teaje femenino pueden seguirme también en facebook en pinterest en que más en en tiktok en todas las redes sociales pueden seguir si se dan cuenta queda suficientemente fuerte como para que lo utilicemos más adelante y puede ser desde llavero hasta bueno van a ver en qué lo voy a utilizar yo suerte y saludos en sus proyectos bye quisiera mostrarles qué hice con esta pieza que tejí y la puse como una agarradera o como una una forma de tomar un portafolio de cartón y tela que hice para guardar algunos documentos utilice broches de presión botones normales y es cartón y tela tela pegada a una pieza de cartón muy grande de acuerdo y pues esto es lo que es para sujetar mi portafolio de cartón y tela espero que esta idea les haya gustado si quieren saber cómo hice este este portafolio también pueden verlo en el blog detalle femenino en también youtube en pinterest en facebook en todas las redes sociales ahí andaré presente espero que les haya gustado mucho esta idea a mí me encantó se me hizo muy práctico y sobre todo es muy resistente es la idea que las cosas nos duren un poquito más de reusarlas reutilizarlas no gastar de más y ahorita que viene el regreso a clases que no sabemos todavía si va a ser virtual o presencial o el homeschooling o el home office o el home lo que sea aquí van a encontrar muchas ideas para que les ayude al bolsillo y a la vez ayudar un poco al planeta entonces espero que les haya gustado esta idea saludos y suerte en sus proyectos bye y suerte y suerte